Nunca imaginé que me entregaras tu querer Nunca imaginé que me quisieras Si llevamos años de amarnos sin saber Que estos corazones se quisieran Tú tienes tu novio y yo ya tengo mi mujer ¿Cómo es posible que me quieras? Somos dos caminos distintos de recorrer Si te quiero amar, ¿de qué manera? Seremos amantes, seremos amigos Te quiero y me quieres, no vives conmigo Vivimos momentos llenos de cariño Pero despertamos en distintos unidos Nunca imaginé que me entregaras tu querer Nunca imaginé que me quisieras Si llevamos años de amarnos sin saber Que estos corazones se quisieran Tú tienes tu novio y yo ya tengo mi mujer ¿Cómo es posible que me quieras? Somos dos caminos distintos de recorrer Si te quiero amar, ¿de qué manera? Seremos amantes, seremos amigos Te quiero y me quieres, no vives conmigo Vivimos momentos llenos de cariño Pero despertamos en distintos nidos Pero despertamos en distintos nidos Pero despertamos en distintos nidos ¿Sabes cicatrizos? El hijo de los trabajos Yo vuelo y yo ya tengo